Río Negro, Pitba, Bariloche. La construcción del Parque Productivo Tecnológico Industrial ya registra un 70% de avance. Este proyecto permitirá diversificar la economía y brindar trabajo genuino en la ciudad. Prevención. El Hospital de Bariloche ya cuenta con uno de los seis sistemas de control de temperatura con cámaras termográficas de alta definición. Plan Calor. Más de 12.000 familias e instituciones de las zonas más frías de la provincia continúan recibiendo leña, garrafas y recarga de garrafones para afrontar el invierno.